Soy la venganza, soy la noche, soy Batman Voy a sobrinar a los policías en caso tal de que mi nivel de persecución no sea tan alto Vaya, vaya señor papaya Salir del garaje De noche Y vamos a hacer la misión con Ana ¡Listo! Empecen dejando por favor su batilajiga antes de que se les olviden Batilajiga y compartan, batilajiga y suscríbanse si aún no lo han hecho Y finalmente activen la batilajiga y campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subo los nuevos videos A ver, ¿dónde está Ana? No, está cerquita Make sure you can, your mind is fine Sí, ya le da Ana que ya cumplo con todo Tú, tranquila, mamacita piernas largas ¡Listo! Claro que tengo dos maneras de llegar, no fallo donde hay Pero... Si me voy por acá Aunque posiblemente me encuentre el policía Ah, bueno, en este momento mi nivel de perecrucción es cero Ah, bueno Está bien Podemos ir tranquilos y sin problemas Acá Sigo derecho por el puente El puente aquí a la izquierda Ya, 3, 2, 1, ya Y hemos llegado a nuestra misión con Ana ¡Hola, Ana! A ver Ajá Ya, ya lo que yo lo sigo Pero viene que es que usted no arranca Ana Vamos con calma ¿Por qué la va a chocar? Mira, esto no es sobre mí Esto es sobre tú que haces tus marcas para que toda la crew pueda mover La gente ya sabe Ah, pero qué Pues Ana Voy a mirar a tu lado, pero tienes que ganar esto Prove que no eres un enemigo como... Mike, tu última crew Estás mejor que ellos Vamos a ver Vemos a hacerlo ¿Qué es el deal? ¿Qué 때문 es el deal? Bueno, tú sabes que Kenny Es sin pasar el cartón de ardor Así que eres terrible No están más Ya recupera mucho Gracias para mí Y el talento Portugal Bueno, veo Son los capítulos del ranking En la camino Y Kenny no es el tipo de producto Que le muestran a alguien pero él mismo Así que espera sorprendidas Me sorprende que no me haya estrellado con Ana todavía Gracias Que llegué yo Welcome back to Need for Speed Kenny Sí, es que o sea, literal Kenny, Kenji, Bushido Color verde, el carro, su Nissan En fin Un Nissan adelante y creo que un BMW Listo Ay, usted le aplica ni toda la entrada, yo no Le haré que se me ha sprint, no hay lío Ana, coge la ventaja que necesites No hay problema Yo te espero ¿Ves? Yo te espero Ana, o sea, no te preocupes Y no es trampa Se llama coger caminos Aledaños Tres, dos, a derrapar Eso es No, de segundo Esta vez si, Ana, esta vez si no voy a perder como la primer carrera Listo, hágale Esta vez si voy a estar más contento del mapa Lo que pasa es que la primer carrera fue porque miré otra cosa Pero al menos pensé, resulta que me había pasado de los puntos de control Pero bueno, aquí estamos Ana Esta vez si te compensa esa carrera Wow Eso es A ver Si, 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 si podemos ganar Por aquí Eso Por ahí tengo que doblar a la derecha Entonces no hay lío Ahora el nitro Nitro verde, o sea, me gusta esa combinación, ese color del nitro me gustó O sea, supe escoger bien ahí Vamos Ay, ay, ay Izquierda y luego derecha No necesitamos caminos de nota Rezo pendejo Eso es Ya recargué nitro Preparémonos para la curva en 5, 4, 3, 2, 1 Excelente Continuamos aquí y ya vamos para casi el 70% de la carrera Esto se puso interesante la verdad muchachos 3, 2, a derrapar Muy bien Luego de esta curva tengo que aplicar nitro Para que haya mayor ventaja Ahora Le damos buena ventaja Aprovechemos a dañar este cartel Sí, no alcancé Porque brinqué mal al final Bueno, no importa Pero al menos quedó registrado Ay, cartelito Está en la recta final Me imagino que cuando finalice el puente ganamos Todo se puede lograr Todo se puede lograr Alta Ah, sí, ya Listo 5, 4, 3, 2, 1 Toma, que gané A ver, ¿qué hay para mi Ana? Creo que perdí la cabeza en una de esas esquinas ¿Qué te haces? No sé, una caja de mail, una cancha de tránsito Es todo tránsito ahora, ¿verdad? No sé, ¿no es tu...? Ah, mierda, no No, no No, no No, no No, no 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 ¡Uy, feo! Ana Rivera ¿Es tu vehículo? Sí ¿Hay un problema, oficina? Depende Vemos un montón de reportes sobre un vehículo que encaja esta descripción involucrada en una actividad ilegal En la frente de Ice Lo que significa que tengo el poder para imponerlo ¿Dónde has estado esta noche? Éramos aquí, éramos... ¿Qué, qué, 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 qué... ¡Tú! ID ¡Dipo! ¡Bien nombre! ¿Tienes un carro? Sí, señor ¡Sí, oficina! ¿Dónde está? Ahí ¡Muy bien! Tal vez me puse el malo malo ¡Shaw, ¿estás en el camino? ¡En mi camino! ¡Dios! ¿Por qué necesitas las... ¡Dios! ¡Dios! Cómo tritas, pido... ...ino de todo Miren ¿Te déjaste la pestaña Tschaw, Tenemos 10 días Nos estábamos... Imaginemos que es 10 Puede ser menos Te daун Hombre No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Me escuchas? No, no, no. 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 No. No, 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 no.